Síguenos en TikTok, arroba, al filo de la noche, Ofi, y disfruta de nuestro contenido exclusivo. Navidad es una época para compartir, llena de energía y de felicidad. Por desgracia, no todas las familias corren con la suerte de tener unas fiestas pacíficas o hermosas como debe de ser. Esta temporada también esconde sus propios secretos oscuros y los más terribles. Este es el caso de la familia Edith, en Londres, allá por el año de 1980. Todo en casa se encontraba listo para pasar unas navidades geniales. Todo en casa se encontraba listo para recibir la navidad. El árbol había sido puesto y decorado con esferas, luces de colores. Los regalos esperaban envueltos debajo de él, listos para ser abiertos la mañana del 25 de diciembre. La madre cocinaba un enorme pavo en el horno, cuyo olor abría el apetito de su esposo y a su hijo Lauri, el único que tenían. Y con siete años de edad, los villancicos resonaban por su hogar en una cálida melodía. De pronto, la televisión interrumpió el especial navideño que transmitían para enterarles de una devastadora noticia. A todos los televidentes, les pedimos extremen precauciones en casa en esta noche, pues nos acaban de informar de un peligroso reo que ha escapado de la prisión, dijo el presentador en la pantalla. El sospechoso va vestido con un traje de Santa Claus y debía cumplir una condena por asesinato múltiple. Si lo ven, favor de mantener sus distancias y avisar a la policía. Es muy peligroso. El padre apagó la televisión mientras su esposa lo miraba preocupada. No hay que temer, las ventanas y las puertas están cerradas, dijo él, tratando de aligerar la tensión. Vamos a cenar en familia y mañana por la mañana tendremos mejores noticias. Se sentaron los tres a degustar el delicioso pavo con relleno que la madre había preparado, y decidieron dar las gracias por estar juntos. Todos se fueron a acostar. El reloj marcó la medianoche. Unos ruidos en la chimenea despertaron al niño, quien emocionado saltó de su cama, creyendo que era Santa Claus. Al bajar las escaleras, vio a un hombre vestido con su traje rojo y lleno de nieve, que le obsequió una risa perturbadora. Lauri se dio cuenta de que algo andaba mal. Su madre apareció de repente, empujando al intruso. ¡Corre, Lauri! El niño no vio cómo el asesino le cortaba el cuello a la mujer, haciendo que muriera desangrada al instante. Al subir a buscarlo, el padre salió para enfrentarse con el criminal, quien le rebanó la cabeza con el hacha que traía en la mano, emitiendo una risa macabra. Ven a saludar a Santa, Lauri. Cantaba al acercarse al armario. Aquella noche, los vecinos escucharon un grito infantil aterrorizado, que los despertó de su sueño. Cuando la policía llegó, no había nada que hacer. Los padres y el niño habían sido descuartizados, y el asesino había huido. Antes había tenido el escabroso detalle de envolver sus restos y dejarlos debajo del árbol como un escalofriante obsequio.